Amorcito Suma Perú Continúa impactando todo su poderio musical A bailar carnavales No quiero plata, no quiero fortuna Pero eso sí, quiero tu corazón No quiero carbón, no quiero riqueza Pero eso sí, quiero tu corazón Este corazón se enamoró de ti Cerco a mi corazón se ilusionó de ti Este corazón se enamoró de ti Pobre mi corazón se ilusionó de ti Se enamoró de ti Hey, 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 hey A gozar Eso Este mi cuarto corazón se enamoró de ti Ahora Como sufre Como sufre Bailando Eso Gozando Así, así Rico, rico carnaval Agua, agua, cancha, 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 ser mentira Cantando, cantando, cantando Hey, 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 hey No quiero plata, no quiero fortuna Pero eso sí, quiero tu corazón No quiero carbón, no quiero riqueza Pero eso sí, quiero tu corazón Este corazón se enamoró de ti Cerco a mi corazón se ilusionó de ti Este corazón se enamoró de ti Pobre mi corazón se ilusionó de ti Se enamoró de ti Hey, 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 hey ¡Qué rico! ¡Como baila! ¡Uber! Y Gloria al mirar Siempre por la equipa ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Así! ¡Ronald Rodríguez! ¡Que nos ganamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Así! En los carnavales yo te he conocido En los carnavales nos enamoramos En los carnavales yo te he conocido En los carnavales nos enamoramos Tú eres solterita Yo soy solterito Juntos viviremos Un amor muy pudo Un amor muy pudo Tú eres solterita Yo soy solterito Juntos viviremos Un amor muy pudo ¡Sí! 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 Dice ¿Qué es ser soltero? ¡Está de moda! ¿Dónde están las solteritas? Con las manitas arriba Con las manitas arriba ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Ey! 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 En los carnavales yo te he conocido En los carnavales nos enamoramos En los carnavales yo te he conocido En los carnavales nos enamoramos Tú eres solterita Yo soy solterito Juntos viviremos Un amor muy pudo Tú eres solterita Yo soy solterito Juntos viviremos Un amor muy pudo Juntos viviremos Jaborcito Jaborcito Bailando Cantando Tú eres solterita Yo soy solterito Juntos viviremos Un amor muy pudo Tú eres solterito Yo soy solterito Juntos viviremos Un amor muy pudo Un amor muy pudo Baila que baila Cosa que goza Jorge Barrios Juntos viviremos Y clima huacalla Fuentecita 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 En la ciudad blanca de Arequipa Vamos Susu Con esa guitarrita Eso 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 Suma �ina Perú Yo soy Ronnie